La máxima autoridad ejecutiva del Comité Pro Intereses de Tarija señaló que deberá reunirse con la presidencia del Comité Cívico Juvenil, como el femenino, para conocer las determinaciones que fueron asumidas en el marco de una asamblea de instituciones. No tengo conocimiento, yo hoy tenemos reunión de directorio, también vamos a convocar al presidente del Comité Cívico Femenino, como el juvenil, para que nos pueda informar y en base a eso vamos a dar una opinión. En contraste, la dirigencia juvenil enfatizó que al conseguir el quórum suficiente, las instituciones cívicas decidieron no participar del paro nacional indefinido, optando por convocar a un cabildo abierto, previsto para el próximo miércoles 16 de octubre. El estatuto dice que tanto las instituciones, provincias, como también nosotros como comités cívicos, además de que nuestros estatutos así lo corresponden, podemos convocar a una asamblea extraordinaria de instituciones, y es lo que se ha dado el día de ayer, hemos convocado a una asamblea extraordinaria por la necesidad de que este departamento pueda subir medidas, no podemos quedar indiferentes ante todo el movimiento cívico nacional. Entonces, legítimamente, el comité cívico ayer, que diga que ni las palomas tuvieron, ayer había 34 instituciones, tuvieron 3, 4 comités cívicos provinciales, y tuvimos los más presidentes en 4, 5 también. Entonces, eso fue lo que ha ocurrido, y no podemos mentir, y está grabado también, todo eso se ha grabado la noche de ayer, y ustedes pueden ver de que hubo una buena asistencia de delegados, y también del pueblo que estuvo presente allí, y ahí se tomó la determinación de ir a estos dos eventos, y la consulta mayor va a ser en el cabildo, donde va a haber preguntas concretas, y el pueblo sabrá responder si va o no va a comer. ¡Gracias!